¡Vamos, mami! ¡Métale carnela, mami! ¡Métale carnela! Ahí está, miren. ¿Cómo se llama? Este es arte. Miren, la estética. Este es cústica. Ahí tiene el camarita de mi padre. Esa electricidad, así como yo, miren. Este, desde los cuatro años de edad, se me ha enseñado. ¡Ve, hija mía! Entonces, eso es una tradición. No sé si es una vez que tiene sitio. Ni estarían los camarones, al promenor del estado. Ni estarían los camarones, al promenor del estado. Estaba correndo. No voy a mucho porque le van a pegar. No voy a pegar. Bravo, 4 el tiempo de... Sí, sí, sí. Tiene que no tuviera que ser un programa en un grupo de las 6. ¡Ah, ah! ¡Ella, hija! Y que nos mira a todos y ahora. ¡Excelente! Él es el chico de Pong. ¡Y cinco, sí, sí!